¿Por qué este salón está vacío? Una pregunta importante es responder ¿por qué este salón está vacío? ¿Por qué este salón está vacío? Nosotros vemos que se pone una cadena en la puerta y salones como este quedan vacíos, las bibliotecas quedan cerradas, los espacios para hacer deporte abandonados, incluso muchas veces cuando se regresa han muerto las macetas del corredor, no hay nadie, cerramos las escuelas cuando justamente hay un periodo de descanso. ¿No podrían ser usadas las escuelas mexicanas de todos los niveles para que se reunieran los vecinos y tuvieran clases de historia, para que leyeran juntos una novela? ¿No sería bueno que las bibliotecas estuvieran abiertas todo el año, sábados y domingos incluidos para que las personas que van a trabajar puedan darse una vuelta a la biblioteca y ojear libros? ¿No podrían ser esos salones sitios en que los jóvenes estuvieran pensando qué le pasó al país el día de las elecciones? ¿Cuál es el papel que juegan los medios en en estos procesos? ¿Por qué cuando hay vacaciones ponemos un candado a instalaciones que cuestan tanto y que abandonamos durante semanas enteras cuando pueden tener un sentido? ¿Por qué está vacío este salón? ¿Por qué la biblioteca no está abierta? ¿Por qué no usamos, incluso por qué no usamos los conocimientos de los profesores que podríamos con las personas de la tercera edad recordar cómo era la Ciudad de México? ¿Qué problemas tenía México antes? ¿Qué recuerdo tienen ellos de ese PRI que ahora pretende volver? ¿Qué significó para ellos hacer historia oral, recordar, hacer que los señores escriban, abrir las escuelas en la noche? ¿Por qué las vacaciones escolares, que son muy necesarias, significan la clausura de estos espacios públicos a toda actividad lúdica, de conocimiento, de lectura, de placer y de comunicación? Me parece que desperdiciamos durante semanas metros y metros cuadrados de posibilidad de convivencia educativa. ¿Por qué no pensar de otra manera el periodo de vacaciones para que no quede este salón vacío tantas semanas? Es un tema que creo que debemos reflexionar.